Para Dios, para Dios, te damos gracias ¿Quién dirá, Dios del amor, ha sido decente? Vete en la cruz, te voy a enseñar Siga un gran pozo en el que se llama Siga avanzando, sonidos esperados ¿Quién dirá esos lágrimas? Esas ánimas que sufren, ¿Quién dirá? Vete en la cruz, te voy a enseñar Solo es un lugar, en la cruz, te voy a enseñar En la cruz, te voy a enseñar ¿Quién dirá, Dios del amor, ha sido decente? Hombre es de valor, necesita Dios Hombre es de valor, esforzamos Hombre es de valor, que cumplan promesas Que sigan la luna atrasada, con la mirada en su salvador ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!